¿Puedo decirnos heridas? ¿Puedo? Nos cuesta... Nos cuesta pedir perdón, pero lo terminamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué haces que nos escucha? Y bueno, voy a aprovechar para presentar a mi banda, se llama Marina La Batería Mi banda de la guitarra, la banda de la batería Y tu mano de la guitarra es porque tiene que estar con la batería de la batería Dice Este es el medio testimonio y bueno dijo el Pepper ¡Celta la batería! ¿Por qué tiene que estar con la batería? ¡Por qué do вы Goddess! ¡Es un medio termino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!